lo que veo ya no pausa esta cosa de inmediato cuando ya lo transmites o sea cuando le das a transmitir en el xbox cuando inmediato ya empieza a grabar o bueno a transmitir va a terminar esto bueno creo que es el último capítulo de la campaña de chris a ver si no hay ninguno go there's irony for you a man who spent his entire life trying to destroy the world and now son is the only one who can save here I am coming to rescue the man who killed his father like I said irony I don't know maybe it's fate it's been three years since I killed Wesker I can't let this war follow me forever after we rescue Jake I'm turning in my gun what wait a minute it's about time someone took my place I'd be honored if it was you I I don't think I'm ready for that made it this far haven't you all right this is it who the hell has the funding to build something like this it's got neo umbrella written all over it be careful knowing them I'll be some surprises copy that cordando tengo poca municium se me había olvidado ok decía a ver si ya no viene algo no viene algo interrumpa el juego ok pongaladrea los perritos capitan ok All right. Creo que tengo. Nos encontraron. Tenemos que ir. Capitán, ¿puedes ver el lugar de ellos? Están en algún tipo de investigación. Podemos ir desde los niveles bajos. ¡Vamos! Piers, necesito que escupe un área para mí. ¡Vamos! Recarga, recarga. ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo entrar en los aeroductos con estas escuelas. ¡Vamos a ver si podemos secarlas de arriba. ¡Vamos! 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 ¡Roger that! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Como! Just give me a minute ¡Como ya! 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 Just give me a minute ¡Suscríbete! 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 ¡Pierce, estoy en el elevador! ¡Had de tu camino! ¡Copí eso, Capitán! ¡Eres un buen ruido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apáltad! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Roger! ¡Ah! Engaging airlock. Connection to research block initiated. Please wait until the connection is complete. Tell them a stranger. Peter? Yes. Yes, it's me. Or should I say, was me. Consider this my little parting gift to you. If you've made it this far, I'm assuming you're the SAA. Nothing matters. They still plan. No one can. One missile and this world will be transformed into a new for my last and greatest creation. He will thrive in the ashes of the burning cities. Conquering all that remains after the fall. He will reign as kings of the new era. Something tells me this new creation isn't important. Here. Can we get through to HQ? No. Not unless we get topside. All right. Let's get Jake and Sherry the hell out of here. Come on. Roger. I'm not too late. Got you. Oh, he's the king. Oh, he's the king. Can I have an angel? He's the king. I've got the king. He's the king. Halul. I know you're the king. Do you know your manager? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Esta mierda me bajó toda la mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Can you get through to HQ! ¡No! ¡No, let's get topside! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alright! ¡Let me get Jake and Shari the hell out of here! ¡C'mon! ¡Roger! ¡Gracias! ¡S brukar de volver a prender! ¡Bueno, vamos aENTS! ¡Gracias! ¡Gracias! Pressure normalized. Connection procedures complete. Disengaging the safety lock. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Captain! ¡Gracias! 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 ¿Cómo sabías que... Wait, hold on a seconda. ¿Sabías que él? Sí, lo sabía. Pero soy el que mató él. ¿Es tú? Sí, eso es. Chris. Hay policía en ese puente. Esto es entre yo y él. ¿Vale? ¡Suscríbete! Tú también tienes la responsabilidad. ¿Vale? Solo prometo a mí que vas a sobrevivir. El mundo depende de él. ¿Quién es tú para decirle qué hacer? ¡Harré! ¡Apá las armas, ahora! ¿Apá? ¿Sólo está en seguida? ¿O es lo que estás personal? Ambos. ¡Jades, por favor! ¡Bien! 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 There were more important things at stake than you and me. We gotta go! Jake! I know! Guys, I think this is some sort of lift. There's one over there too. Let's get out of here. No tengo nada de munición. Follow me. No quería ir con ella. No. ¿Qué es esto? El fin del mundo. ¿Puede que nos paramos? No, no, no. Pero si el coca que se está en la caja... Estamos en problemas. Ya, un poco. Debemos salir de aquí porque hay un H.Q. ¡Claro! 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 ¡Muevete! ¡Gracias! 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 Llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Llegamos! Cris! Llegamos! Llegamos de aquí, vamos. Esperamos! Hey, tienes un trabajo para terminar. ¿Cómo voy a enfrentar esta madre? Si no tengo miedo. ¿Está corriendo? ¡Pierce, tenemos que caer! No, 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 no. ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Purela el arco! ¡Gracias! ¡Cuídate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pierre! ¡No, no, 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 no! ¡St dadurch! ¡Pierre! ¡Pierce! ¡Nos tenemos que caer! ¡Pierce! ¡Pierce, vamos! ¡Pierce! ¡Pierce, vamos! ¡Pierce! ¡Pierce, no vamos a ir! ¡De nada creceremos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué cornato! ¿Esta es la munición que encuentras de otro tipo de arma? ¡Ni pedo con mi escopeta! Son of a bitch Captain, we're out of time, we gotta go Captain, I can't get by Shoot it I can't get by Muertes pendejas Son of a bitch Captain, we're out of time, we gotta go I'll be damned if I'm gonna die here Captain, hurry Captain, hurry I'm gonna die I can't get by I can't get by ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Oh, God, Pierce, what did you do? ¿Qué le digo esta mierda? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡We have to kill him when he's in his cocoon! ¡Suscríbete! 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 ¡K Benedictus! ¡Femm! ¡C후� Journal! ¡Gracias! 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 ¡Y usted y sin embargo, hay un arma! Es hermoso, es hermoso Tears! Ah, qué mierda Tears, tears, tears Tears Aaaaaaaah Uh Or No Before ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tiene voz en el culo. 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 está muy cagado el final está mejor, o al momento que lo he jugado, está mejor el final de Dio que frustrante el monstruo ese que es finito, verde porque esta no te dice que tienes que hacer, te tiras y si te acercas te muestra que tienes que meterle el dedo, bueno la mano, y tres veces no se va a dejarla me toca apurar, me toca apurar la campaña de Jack y la morra, ¿cómo se llama la morra eso? me junto mucho con la del 4 no Ashley, es por aquí, perra, no sé dónde está sí, porque Ashley, la del 4, no Ashley y Graham esta es la del 2, la que sobrevive en el remake después la de EIDA, porque sí, me hubo que haya terminado, ¿por qué? porque los juegos que tengo, por jugar me quedé en Resident Evil 7 pues no es que no quisiera jugarlo, es que llevo yo tiempo con mi control pregado pues así como que es que conseguí uno nuevo y pues hay que aprovecharlo creo que de aquí se me refiero a lo que viene siendo la parte final donde ya vieron este morro, el chavo, Pierce, pues se inyecta el virus para salvar a, bueno, como dice, por su empresa o su grupo pero también para salvar a su novio ¿Qué tal? AIDA One es evidente que era el clon el clon del puerco de Simmons ¡Suscríbete al canal! Música Y si una de las muertes que traen Cuando te pausa el juego es que Me quedé sin carga, sin batería Y pues la porquería es en vez de pausarse automáticamente Sigue, sigue jugando Música 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 All right. Better get to it, then. Yes, sir. All right. All right. All right. All right. All right. Gracias por ver el video